17 videos explicándole ese libro y dándole más información. El título del libro, realmente yo vengo años diciéndolo, que amarse no es suficiente para que una relación funcione, amarse no es suficiente. Y eso yo lo aprendí, como lo dijo ahí, de mi gran amigo Vicente Vargas, el Dr. Vicente Vargas, con quien hice un curso sobre parejas hace muchos años. Vicente es parte de ese libro. Aprendí mucho con él, igual que Joaquín Dizla. Estamos ofreciendo 10 dólares mensuales para hablar por lo menos una vez al mes conmigo. Entonces ahí usted puede, ya cuando usted haya hecho todos los ejercicios y haya analizado junto conmigo en la charla o entrenamiento todo, ya usted va a tener algunas respuestas. Vas al internet y pones www.amarsenoesuficiente.com Cuando tú pongas eso, te va a salir todo, todo, todo. Y tú das comprar y ya. Y tú compras lo que tú quieras. Puedes pagarlo, sea con Paypal, sea con tu tarjeta de crédito o una tarjeta de débito de tu banco. Eso es todo. Y en minutos vas a tenerlo en tus manos. No importa donde ustedes estén. Pueden estar en África, pueden estar en Oriente, en Occidente, en Europa, en Latinoamérica. Donde usted esté, usted va a poder comprarlo. Yo también tuve una relación aditiva. Y usted sabe cómo salir con mucha terapia. Y leyendo mucho. Y analizando mucho. Pues así fue que pude entender que amarse no es suficiente. Entre amarse no es suficiente.com Cuando usted entre ahí y se compre el libro y baje y se compre el entrenamiento. Más los 10 dólares para pertenecer a la comunidad de Amarse No Es Suficiente. Donde vamos una vez al mes a sentarnos, a hablar de todo lo que usted va a aprender de ahí y todos los cuestionamientos que se va a hacer. Porque voy a empezar a conocerse más. Más los 10 dólares para la comunidad de Amarse No Es Suficiente. Gracias.